Buenas tardes, que sean todos bienvenidos a un video de Clash of Clans Y les voy a hablar sobre este evento Ángeles Furiosos Disfruta de un festival de curación usando las curanderas y hechizos de furia durante el evento Me queda un día y mi recompensa es 100 gemas y 300 de experiencia Voy a culminar este evento Y este es mi ejército 3 arqueras, 14 gigantes, 4 rompe muros 3 globos, 9 magos, 3 curanderas o sanadoras 3 esbirros y 6 montapuercos Con 3 hechizos curativos, un hechizo oscuro de veneno y un hechizo oscuro 2, perdón, 2 hechizos oscuros de terremoto Además de los 2 héroes, el rey bárbaro y la reina arquera Bueno Menos mal que No es tan fácil hacerle 3 a esto Hay veces si Hay veces no Este no creo Este mira La torre infierno es mi problema No me quiero arriesgar No Si tienes torre infierno en el centro de la yunta Creo que es muy complicado Este no se Lo que molestan son estos Cohetes de defensa No lo se Si voy a intentarlo Ya vamos a probar que pasa si hago esto No Bueno Vamos a hacer esto Vamos a usar el curativo Y batido lleno Para los mentes Ha decidido tener refuerzo de los lanzarrocas estos Luego Bueno Por lo menos ya hemos derribado algunos cuantos Ahora la ayuda de las Sanadoras San los hirros Ah no No se puede uno Porque Ya está Muerto Existe un problema aquí No le puedo derribar un Anjunta Un TH El tema es que si uso globos al pedo Eso implicaría que no es lo mismo Esperaba más de esto Ahora ya por ejemplo ya mueren mis curanderas Le tengo que salvar Del cohete Sé que algunos dirán que mi ataque es pésimo Pero Justo lo que Tendría que haber estado Reviniendo Bueno Bueno 56 Creo que no es buen ataque que dirían Algunos dirán que es pésimo el ataque Y efectivamente Y efectivamente He recibido 100 gemas y 3 de XP de experiencia Y como pueden ver Ya culminé a pesar de que no fuera mi ataque El próximo evento es el juego del clan de nuevo que empieza en dos días 14 horas Vamos a usar estos Para que se carguen Para que se carguen Bueno Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado No olviden de suscribirse y darle like a los videos Hasta la próxima